bienvenidos al segundo día de la gala solidaria todos con la palma hoy comenzamos desde extremadura con rosario abelaira y nos canta la bien paga disfruten de la gala no me llevo no te pido me voy de tu pena olvídate ya se ha pagado con oro mi carne es morena no maldiga mayo que estamos en paz no te quiero no me quieras si tu me lo diste yo no te pedí no me eches en cara que todo lo perdiste también a tu pena yo todo lo perdí bien paga me llama la bien paga porque mis besos cobran y aquí me supe entrenar por un puño de pañal bien paga bien paga bien paga fuiste mujer Amén No te quiero Quiero a otro No creas por eso Que te traicioné No caí en su brazo Le di solo un beso El rico beso Que yo no cobré No me llevo No me llevo Entre estas paredes Dejo sepultar Venas y alegrías Que te doy un veniste Y esas joyas que habrá Otra me ofirá Bien pagá Me llaman la bien pagá Porque mis besos Cobran Y a ti me sumendrán Por un puñal de paná Bien pagá Bien pagá Bien pagá Bien pagá Bien pagá Fuiste mujer Bien pagá Bien pagá Bien pagá Fuiste mujer El vino la cantadora Es el alma del tablao Los ojos como las moras De color aceitunado Y así lo que es la rapina Y así lo que es la rapina Y así lo que es la rapina Y en los centros de aquí Hay un curio a travesar Y por eso cuando cantas Una rosa en sangre Se le subió la garganta Dejarme Por mi no me jarte Dejarme Si no la japa del mundo Que no quiero ni enterarme De lo solo que me encuentro Si no el porqué Me arrepiaba El hombre de mi feliz Que confía en el tesoro Y que muerto a cuatro hijos Dejarme Que no quiero ni enterarme Que no quiero ni enterarme Y quieren llorar amare Su llanto pasó ¡Ahora chiquillos! ¡Ahora chiquillos! ¡Ahora chiquillos! ¡Ahora chiquillos! ¡Ahora chiquillos! ¡Ahora chiquillos! ¡Vamos allá! Déjame, perdíame, déjame Déjame, llora un momento No quiero atenderme De los horas que me encuentro Si tu porqué y a ti El hombre de mi feliz Lo que yo le he entendido Y me muestro cuando sí Déjame, déjame, déjame De los horas que me encuentro Y quieren llorar, amaré Subiendo por sol De los horas que me encuentro El mundo Cada gesto cuenta Haz tu donativo a través de cáritas En el número de cuenta que aparece en pantalla Hola, buenos días, mi nombre es María Y desde aquí, desde Sevilla Os quiero desear mucha salud y fuerza Para vuestra isla bonita Os voy a dedicar una canción que se llama De Andalucía yo soy, para vosotros A ser graciosa en la vida Y cantar con sentimiento Hay que ser de Andalucía De Andalucía yo soy, para vosotros Y echarle temperamento Yo reparto mis canciones Por toda isla española Y cantando con alegría Con arte de Andalucía Con arte duende y solera Y andalucía yo soy, donde la arte es cosa buena Donde, donde te tomas los chijatos Y te olvide de las penas De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo es moreno Donde juran por derechos, donde juran por derechos Pa' decir cuánto me quiero Que yo he nacido choquera Porque vuelvo fue mi cuna La del fandango bravío Hecho de sol y de luna Yo pongo toda mi alma Cuando canto Andalucía Por su arte y su belleza Porque es tierra de alegría De Andalucía yo soy Donde la arte es cosa buena Donde te tomas los chijatos Y te olvidas de las penas Y en Andalucía yo soy Donde hasta el cielo es moreno Donde juran por derecho Donde juran por derecho Pa' decir cuánto me quiero Y en Andalucía yo soy Donde hasta el cielo es moreno Donde juran por derecho Donde juran por derecho Pa' decir Pa' decir cuánto me quiero Hola, soy Monse González Y estoy aquí para deciros Que todos estamos con vosotros Y que espero de todo corazón Que se solucione De la manera más rápida posible Así que mucho ánimo Y mucha fuerza Un beso A mí me ha dicho un viejo Esta mañana A mí me ha dicho un viejo Esta mañana Una vez se pierde Y otra se gana A mí me ha dicho un viejo Esta mañana A mí me ha dicho un viejo Esta mañana Una vez se pierde Y otra se gana Y otra se gana Una vez se pierde Y otra se gana Y otra se gana Loco, hoy es negro Mañana es blanco Y pasado es gris Loco, hoy es negro Mañana es blanco Y pasado es gris La vida es imprevisible Te pone triste Loco feliz La vida es imprevisible Te pone triste Loco feliz Y aunque no crea Y aunque no crea Después una noche mala Y de nochecita buena A mí me ha dicho un viejo Esta mañana A mí me ha dicho un viejo Esta mañana Una vez se pierde Y otra se gana Y otra se gana Una vez se pierde Y otra se gana Y otra se gana Nunca te fíes Porque tu suerte Puede cambiar Nunca te fíes Un viejo esta mañana Una vez se pierde Y otra se gana Y otra se gana Una vez se pierde Y otra se gana Y otra se gana En esta vida En esta vida Siempre presente hay que tener En esta vida En esta vida Un viejo esta mañana Y otra se gana Una vez se pierde Y otra se gana Y otra se gana Una vez se pierde Una vez se pierde Y otra se gana Y otra se gana Seguimos con la gala Con los alumnos De la Academia de María Antonia Disfruten de estas Grandes actuaciones Hola, soy Miguel Fernández De Sevilla Y desde aquí Quiero mandar todo mi apoyo A La Palma Y qué mejor Con esta canción Que se llama Señorío Seguimos con la gala Señorío Y en el chorro de la fuente En el patio florecido Señorío Más que nada Gasta el puente A caballos sobre el río El jazmín En la montana Y el rosal En el balcón Y el claver En la peana De Jesús De la pasión Y qué mara De la maravilla Los soleros De Tronillo En la plaza De Sevilla Mire usted Que señorío Sevilla para el viajero Tiene el flequito De sus taguanes Sus rejas Para un te quiero Y su museo De sus baranes Y pa' qué Voy a dar la alegría Si en cuanto Que llega La feria de abril Se les ve Con la papa caída Diciendo Señores Que gracia aquí Señorío El que tiene la peineta El que tiene la peineta Sobre el pelo renegrío Señorío El que gasta El que gasta El que gasta Las carretas Caminito Del rocío El cachorro Del plan Y ese manto Señorío De Colombo De la virgen De Sanjín Y la octava Maravilla Por su gracia Y colorío La giralda De Sevilla Mire usted Que señorío El cachorro Del plan Y ese manto Señorío De Colombo Verde manzana De la virgen De Sanjín Y la octava Maravilla Por su gracia Y colorío La giralda De Sevilla Mire usted Que señorío Hola Soy Encarnación Lopechosas Y para colaborar Con La Palma Voy a cantar Una canción Bailar pegado Que espero Que os dé Un poquito De alegría Bailar De lejos No es bailar Es como estar Bailando solo Tú bailando Bailando en tu compás Y a dos metros De ti Bailando yo En el polo Probemos una sola vez Bailar pegado Bailar pegados Bailar pegados Bailar pegados Bailar pegados Abraigados en tu corazón Bailar pegados en tu corazón Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegado es bailar Bailar pegado es bailar Es bailar Verás la música de este Te va pidiendo un beso al grito Y te cogen por los pies Algo que no ves Y que nunca se ha escrito Bailar pegado es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón, un corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegado es bailar Bailar pegado es bailar Es bailar ¿Cuántas veces la luna se ha posado en mi frente? ¿Cuántas gotas de lluvia? ¿Cuántas gotas de lluvia? ¿Cuántas gotas de lluvia? ¿Cuántas noches vacías? ¿Cuántos cielos de plomo? ¿Cuántas notas al aire? ¿Cuántas tardes de otoño? Pensando en ti Y en este amor que parte mi universo en dos, que llega del olvido hasta mi propia voz, que araña mi pasado sin pedir perdón. Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad, te miro y me sonríes y después te vas. Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí, pensando en ti, pensando en ti. ¿Cuántas veces en sueño me he escapado contigo? ¿Cuántas veces mis labios han gritado? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto tiempo esperando? ¿Desde que tú te has ido? ¿Cuántas noches vagando? ¿Cómo un niño perdido? Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos, que llega del olvido hasta mi propia voz, y araña mi pasado sin pedir perdón. Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad, te miro y te sonríes y después te vas. Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí, pensando en ti, pensando en ti. Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí, pensando en ti. Vivo, cautivo de tu amor, sufriendo esta pasión que me va matando. Siento llorar mi corazón que abraza de dolor por amarte tanto vivo, sin tener consuelo, solo, solo cuando sueño se calma mi sed. Ay, porque entonces, si puedo abrazarte, entonces puedo acariciarte, porque solo entonces te puedo tener. Eres para mí el mayor castigo, eres decorado de falso papel, para todo el mundo eres viento frío, y agua que tú quieras, no calma la sed, no calma la sed. Ay, ¿qué serán de tus labios rojos cuando tu acaricia lo quieran besar? Ay, ¿qué serán de tus amapolas cuando el jardinero la quiera cortar, la quiera cortar? Vivo, cautivo de tu amor, sufriendo esta pasión que me va matando. Siento llorar mi corazón que abraza de dolor por amarte tanto vivo, sin tener consuelo, solo, solo cuando sueño se calma mi sed. Ay, porque entonces, si puedo abrazarte, entonces puedo acariciarte, porque solo entonces te puedo tener. Eres para mí el mayor castigo, eres decorado de falso papel, para todo el mundo eres viento frío, y agua que tú quieras, no calma la sed, no calma la sed. Ay, ¿qué serán de tus labios rojos cuando otras caricias lo quieran besar? Ay, ¿qué serán de tus amapolas cuando el jardinero la quiera cortar? La quiera cortar vivo, cautivo de tu amor, cautivo de tu amor, cautivo de tu amor, cautivo de tu amor. Hola, soy Lele García, y bueno, pues quiero desde aquí, desde la Escuela de Canto, cantar una copla y dedicárselo a todos los de la Palma y darle todo mi cariño y todo mi apoyo para ustedes. Espero que os guste. Llego la flor de un querer, corzada de plata, traigo la rosa y la mía. Embriaga toda mi piel, embriaga toda mi piel, y el aire se escapa. Vente que quiero volar, hacerme paloma, y acariciarte al pasar, y arrulliándote cantar al son de la zona. Bebo los vientos por él, ay, niño de fuego, que pierdo el sentido, cuando por la noche acaricias mi pelo. Con tus ojitos de luna, tú me has robado mi corazón. Si quieres calmar tu ser, bebe mi boca, robación de clave, que cuando robas, arreglos a mi piel, tú me vuelves loca. Yo no quisiera saber, si al rayar el alba, sueñas con otra mujer, que me roba tu querer, ay, los celos me matan. Llego los vientos por él, ay, niño de fuego, que pierdo el sentido, cuando por la noche acaricias mi pelo. Con tus ojitos de luna, tú me has robado mi corazón. Con tus ojitos de luna, tú me has robado mi corazón. Con tus ojitos de luna, tú me has robado mi corazón. Con tus ojitos de luna, tú me has robado mi corazón. Mi forma de ser, ¿a dónde estabas tú para que criticas mi forma de ser? ¿A dónde estabas tú para que criticas mi forma de ser? Mi forma de ser, ¿ya dónde estabas tú? ¿Ya dónde estabas tú que no lo sabes? ¿O qué hagas de vivir alguna llave y estúpido inventó? Preocúpate de ti, yo sé cómo no venga el arco mío. Preocúpate de ti, yo olvido ya los ojos de mi río y déjame vivir. ¡Olé! Así como esas fermitas, ¡vamos! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Te gusto murmurar con mi amigo y hablar por detrás Te gusto murmurar con mi amigo y hablar por detrás Te gusto murmurar con mi amigo y hablar por detrás Te vio algo por detrás, te gusta murmurar, te gusta murmurar mi tontería De donde se captura fantasía, grandísimo tú has Preocúpate de ti, yo sé cómo navegar el barco mío Preocúpate de ti, yo olvido ya los ojos de mi río y te amo Que antes se rían tantas historias, lo sabes muy bien De nada se rían tanta historia, lo sabes muy bien De nada se rían tanta historia, lo sabes muy bien Lo sabes muy bien, de nada se rían, de nada se rían ir con fería ¿De dónde sacas tú los fantasías, grandísimos tú? Preocúpate de ti, yo sé cómo no te canto el barco mío Preocúpate de ti, yo pido ya las aguas de mi río y te amo Preocupate de ti, yo pido ya las aguas de mi río y te amo Pero ya no por si te abres, ya buscarás la forma de engañarle un canto a la mitad. Preocúpate de ti, no sé cómo navegar el barco mío, preocupate de ti. No olvides ya los aguas de mi río y te amé. En la encrucijada de un viejo querido, estoy amarrada muriendo de sed. En la encrucijada de otro nuevo amor, estoy deseada y digo que no. Quien tiene derecho, no me importa nada. Y el que está a lo acecho, me tiene ganada. De noche en silencio, me entrego a morir, pensando en el otro. Deseo vivir. ¿Qué te pasa, dice, que me vuelves loca? Y por no decirte que pienso en el otro, me muerdo la boca. El pobreza deja de verme feliz. Y el otro se piensa, que porque me acosta me hace suspir. Y en la encrucijada de este doble amor, los dos se equivocan, porque la engañada sigo siendo. Y el otro se equivocan, porque la engañada sigo siendo. Y el otro se equivocan, porque la engañada sigo siendo. Pero es imposible. Y al que ya no amo, le confesaré que aunque esté en su mano, no vivo por él. Y el otro se equivocan, porque la engañada sigo siendo. Y el otro se equivocan, porque la engañada. Y el otro se equivocan, sigo siendo. Y el otro se equivocan, porque la engañada sigo siendo. Y el otro se equivocan, porque la engañada sigo siendo. Y el otro se equivocan, porque la engañada sigo siendo. Y el otro se equivocan, porque la engañada sigo siendo. Y el otro se equivocan, porque la engañada sigo siendo. Y el otro se equivocan, porque la engañada sigo siendo. Contigo, sin decir nada. Y el otro se equivocan. Y el otro se equivocan. Y el otro se equivocan. Contigo, 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 contigo. Siempre contigo. Contigo, 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 contigo. Contigo, 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 contigo. Ayuda la palma, dando tu donativo a través de este número de Bizum y número de cuenta. Contigo, 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 contigo. Cuando pienses que tu vida se ha acabado. Que en el pasado han quedado tus recuerdos y tu vida. No desespere. Aquí estamos para ayudarte a salir adelante y a crear un futuro mejor. Todos juntos estaremos unidos para ayudaros a crear un futuro mejor. Todos juntos estaremos unidos para ayudaros a crear un futuro mejor. Así que mucha fuerza, palma. Aquí estamos todos para ayudaros nuestro pequeñito granito de arena. ¡Ajá, palma! 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 ¡Ay, caracola, caracola! ¡Ay, caracola, caracola! ¡La de la bata de cola con lunartía papora y volante de cola! ¡Ay, caracola, caracola! Luceros de la mañana, esperanza de triana Ya te quiero comprar Y en las playas solitaria, hay de noche cantarla sola Lo mismo que una plegaria Lo mismo que una plegaria A mi niña caracola Ay caracola, caracola La de la bata de cola con lunares tiramapolas Y volantes de cora Ay caracola, caracola Luceros de la mañana, esperanza de triana Ven acá Ven acá y no llores más Haz tu donación a través del Bizun y el número de cuentas que aparece en pantalla La Piedra Cuando el viento se levanta Te tira fuerte la piel Pero Dios no me da rata Siempre me mantiene La Piedra Y el número de cuentas que aparece en pantalla Y el número de cuentas que aparece en pantalla Y el número de cuentas que aparece en pantalla Y el número de cuentas que aparece en pantalla Y el número de cuentas que aparece en pantalla En el canal de mi boca Vino un canario a beber Y el número de cuentas que aparece en pantalla Por no mojarse su pico Se está muriendo de sed El hombre que a mí me quiera, me quiera, me quiera Ha de ser con condición Que si le doy yo la vida Él me dé su corazón Ni por la mar, ni por la tierra Llevan al hombre que me alberra Ni por la mar, ni por el río Llevan al hombre tormento mío Yo tuve un pájaro verde Con las plumas de color Ni se lo vi a mi moreno Mi moreno lo soltó Cuando pases por mi puerta Los ojos suben al balcón Allí verás la jaulita Pero el parito no Ni por la mar, ni por el viento Llevan al hombre de mi tormento Ni por la mar, ni por la arena Llevan al hombre que me da pena Ni por la mar, ni por el viento Llevan al hombre de mi tormento Ni por la mar, ni por la arena Llevan al hombre que me da pena Ni por la mar, ni por el viento Llevan al hombre que me da pena Ni por la mar, ni por la mar, ni por la mar Si es una soga en el cuello que no te deja vivir tranquilo Si es un día en que tu alineaste un recoso para tu vida ¿Por qué dices que tengo la cara como la maraca tanto cariñería? Con las trenzas de mi pelonero Si tu abogido te voy sujetando Con las trenzas de mi pelonero Porque yo no hay silencio Te voy despreciando Me cambia la gracia y locura Por las noches me ven en el cuello Y enredando huevo en la locura Y en la amargura De las trenzas de mi pelonero No hay silencio Me da 10 por verles que ya no estás a mi vera Solo acierto a cantarte Sin que a mi pareja habita duela Acabaron tus jurídicas malas Y ahora de lejos no me perdonan Porque aquello que el juego empezará Y es una pena que no vayas Con la traición de mi pelonero Yo quiero ser raro, ser darme la vida Con la traición de mi pelonero Porque ya no vengo Y a quién me querías Déjame una ansia locura Una noche de te veo en mi sueño Y en la amargura De la traición de mi pelonero Esperamos hayan disfrutado de esta gran gala Con estos maravillosos artistas Muchas gracias a todos por participar Y colaboren, por favor ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!